Ya estamos aquí, la Junta Nacional de Justicia comparte, porque la dignidad del Perú no se vende. Estamos en la Junta Nacional de Justicia. Para exigir, para exigir. Ya, por favor, en la vereda, por favor, déjenme ver. Seguramente estamos, vamos a dejar el marcha del tráfico, no se preocupe. Acá entra por el rato. Ahí está. Por favor, antes. Por favor, antes. Por favor, antes. Para exigir la salida. Feliz Patricia Benavidez, comparte, comparte, comparte. Comparte de una vez. Comparte. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Ya puedes venir. Esta es la Junta Nacional de Justicia. Recuerda que en esta Junta Nacional de Justicia, es donde salen todos, todos los puestos y fiscales que están sin partidos. Así que, sin embargo, vemos que cada día, pues, está más peor. El caso Juan Luis Ramírez ha sido el caso Juan Luis Ramírez. Ahí vemos a la Junta Nacional de Justicia, es donde salen todos los puestos y fiscales que están sin partidos. Esto es lo que vamos a hacer acá. Esto es lo que podemos enchar, ¿no? Ahí estamos. Échalo ahí. Hola, más acá Más adentro Más adentro, a la altura negra Más adentro, pon 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 Más adentro, Más adentro, pon 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 con Más adentro, pon 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 Más adentro, pon